Ingreso residual es igual a libertad. ¿Por qué? Porque a través de la construcción de un activo que se llama red, un activo que se llama red, entonces tú vas reemplazando tu activo. Y en la medida que reemplazas tu activo, comienzas a liberar tiempo. Y en la medida que comienzas a liberar tiempo, dile a la persona que está a tu lado, eres libre. Eres libre. ¿Y ese es nuestro producto o me equivoco? ¿Nuestro producto es qué? ¿Es qué? ¿Y quién no quiere libertad en este mundo? Pero la libertad no se conquista en la ignorancia. La libertad se conquista cuando tú tienes una claridad de verdaderamente cuál es el producto que tú ofreces y no solamente cuál es el producto que tú ofreces, sino, ojo con esto, con lo que voy a decir, y si toco herida, pues lo lamento, échese alcohol. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú ya compraste el producto? Tú ya eres libre, ya eres libre, ya eres libre, ojo con eso, ojo con eso. Eso es verdaderamente lo que nosotros ofrecemos a la humanidad. Cuando una persona me dice, yo gano dos mil dólares mensuales, perfecto, ¿te gustaría ganar lo mismo en dos años pero sin tener que volver a trabajar? ¿Quién me va a decir no? ¿Y si alguien me dice que no? ¿Le da la bendición? ¿Y ya? ¿Punto? Entonces, entonces, el ingreso residual es aquel ingreso que ya no recibes porque tú lo generas, sino porque creaste un activo que comienza a generar el ingreso para ti. Y el mejor activo para poder generar un ingreso residual en el siglo XXI es red de mercadeo. ¿Por qué? Porque las redes de mercadeo tienen una peculiaridad financiera y lo decía ayer. Y permítanme poder clarificar eso, que muchas personas no lo ven. Miren. Muchas veces hablamos de una plataforma que se llama For Life con todos sus componentes. La esencia de nuestra profesión es volver esa plataforma, ojo con esto, es tener el conocimiento para poder volver esa plataforma ingresos residuales, sólidos, estables, productivos, y esta es la última, y generacionales. ¿De qué nos sirve decir que esto es heredable cuando tus hijos lo único que van a herederar son 300 dólares? Porque se cayó todo. Son generacionales. La pregunta, lo que hace que el cheque, el ingreso residual se consolide, es que tú puedas entender cómo el sistema educativo, y no voy a hablar de eso hoy, pueda ayudarte a generar una red sólida, estable y productiva. Ahora, tú haces un convenio de gestión, Comfort Life, tu plataforma, y tú alquilas la plataforma por 150 dólares mensuales. Lo que la gente tiene, ¿140? Bueno, me equivoqué por 10, pues qué cosa tan jodida, cara. ¿140? ¿Ya estás feliz? 140 dólares. El gran problema de este tipo de negocios es solamente creer que 140 dólares es el precio del producto. 140 dólares es el alquiler de una plataforma hoy valorada a futuro en 7 billones de dólares. ¿Entiendes? Si tan solo fueran el precio del producto, entonces habría una gran realidad que no podríamos hablar de ella. En cambio, como es el alquiler de una plataforma, para que tú puedas volverla la plata que tú quieres, hay un concepto muy relacionado al ingreso residual que se llama el TIR, o la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno no es otra cosa que cuántas veces el negocio o el activo que has creado te retorna la inversión inicial. Esa es la tasa interna de retorno. Invertiste un millón, te quedan tres millones en utilidades, tienes una TIR de tres. ¿De acuerdo? Invertiste 100 mil, te quedan 450 mil de utilidades, tienes una tasa de retorno de 4.5. Ahora, ¿en qué negocio en el mundo tú puedes tener la siguiente TIR? 140 que se vuelven 1.400. ¿Podemos? ¿Hay gente que se gana 1.400 dólares acá? Entonces, ¿qué acaba de hacer? Acaba de poder abordar un modelo económico que le está dando 10 veces más la tasa interna de retorno. No el precio del producto. Ahora, ¿hay gente que se gana 14 mil dólares mensuales? ¿Hay gente? Pues acá tenemos unos diamantes internacional, oro. El bizcochito, ¿ya lo vio? ¿Ya lo vio? ¿Dónde has visto un negocio que una persona por 140 dólares puede tener una tasa interna de retorno de 100 veces más la inversión? Si fuera el precio del producto, el producto de 90 pepas y 437% de fortalecimiento del sistema inmunológico no pasa. El producto no da plata. La plataforma, sí. Ahora, ¿hay una columna que se llama volumen con sus estrategias pertinentes? Ok, sí. Listo. Y en determinado momento se puede utilizar. Ahora, la pregunta es esta. ¿Será que hay platinos, platinos que ganan 140 mil dólares? ¿Hay? Pero lo que yo estaba esperando es que usted me diga, está viendo uno. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque si tú no crees que vas para allá, dile a la persona que está a tu lado, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Entonces, cuando tú tienes 140 mil dólares, tienes una tasa interna de retorno de qué? De mil. Amigos, eso es un absurdo financiero. La gente vende coca por la tasa interna de retorno. ¿Entiendes? La única diferencia es que llegue el día en que tú haces un retorno directamente hacia la cárcel o hacia el cementerio. Es el gran problema. Pero tiene una tasa de retorno elevadísima. Y tú no necesitas ser narcotraficante para tener una tasa interna de retorno de mil veces. Lo único que necesitas es afiliarte a For Life, ponerle trabajo y en unos años le están en 140 mil dólares mensuales. Por favor. Entonces, acá viene, acá viene, acá es donde nos pagan. ¿Cuál es el conocimiento, la claridad conceptual y la estrategia que te permite maximizar tu tasa interna de retorno? Ahí es donde está la cosa. ¿Cómo le hago para volver a esa vaina 60 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, medio millón, un millón de dólares mensuales sin ningún problema? Porque lo que viene, amigo, lo que viene, si tú vas a estar en la convención, viene el plan piloto del continente latinoamericano donde tenemos 720 millones de habitantes. Y yo le decía, yo le decía a nuestro mentor, Herminio Nevarez, él le decía, Herminio, me demoró dos años venderle el plan. Dos años. Pero, anda a la convención para que veas lo que viene. Anda a la convención. Amigo, coge desde México, ni te metas a Estados Unidos. Desde México hasta la Patagonia. 720 millones de personas. Que el asqueroso 10% lo haga. Son 72 millones de personas multiplicadas por 100. Son 720. Son 720. Yo sé que en estos momentos hay cerebros que están ya bloqueados. Toca darle control al delete. Entonces, eso significa que acá cada uno de nosotros somos platino y más. ¿Entiendes? Mucho más. Pero tenemos, tenemos que entender, adecuar, alinear nuestra estrategia hacia el negocio, hacia la alternativa empresarial más rentable del mundo. Del mundo. Y si comenzamos a verlo de esa manera, yo te cuento lo que viene. Olvídate de platino. Ese pin va a ser tan pecueco, pero tan maluco. Vamos a hablar ahora de presidenciales de 100 mil, de oros de un millón y de platinos de 10 millones. Punto. Y yo sé que muchos de ustedes me dicen, ay, ya me la embarró yo que iba también para mi platino. Dile a la persona que está a tu lado, piensa en grande, piensa en grande, piensa en grande, piensa en grande que mercado hay, piensa en grande que mercado hay. Ahora, en la medida, ojo con esto para terminar ya la última parte, ojo con esto, en la medida que el TIR aumenta, en la medida que tu libertad aumenta. Ojo con eso. Hay gente que lo hace al revés. Hay gente que dice, en la medida que muevo más volumen o vendo más, en esa medida mi libertad aumenta. No, señor. Recuerden que la venta es una alternativa temporal, coyuntural y espontánea. no estoy diciendo que sea mala, pero tú no puedes valorar un valor futuro, un flujo de caja sobre volúmenes oscilantes en la venta. No puedes. Y menos si estás empezando en este negocio. Menos. Porque nunca en la vida te van a aprobar un crédito bancario cuando tú dices enero, mil doscientos, febrero, trescientos, marzo, seiscientos, abril, mil quinientos. Nunca. Nunca te van a aprobar porque no hay flujo de caja. Y para que a ti te prueben un préstamo y te lo digo porque yo conozco, lo importante es la constancia de tu flujo de caja. No cuánto te ganaste en abril del año pasado. Y qué delicia poder hacer diez mil dólares mensuales pero dile a la persona que está a tu lado pero diez mil. Todos los meses. Y si son veinte que sean qué. Veinte. Y si son cincuenta que sean qué. Cincuenta. No tener una organización de que ¡Uah! 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 Se llaman organizaciones orgásmicas. ¡Uah! Dile a la persona que está a tu lado todo orgasmo se pasa y así no puede ser tu cheque. Ahora para terminar cuando yo entendí esto que estaba construyendo un activo sólido real porque mientras más fuerte el activo más fuerte el ingreso residual y mientras más fuerte el ingreso residual mayor la libertad. Así de sencillo. Entonces cuando yo entendí hice una estrategia. Hoy mi estrategia ha flexibilizado y considera un grupo de personas que quieren vender y considera un grupo de personas que tan solo quieran consumir. Eso está bien pero mi mercado objetivo no es ni el consumidor ni el vendedor. Yo no salgo a buscar consumidores y vendedores. Aparecen en el negocio como valor agregado pero no como expectativa de mercado objetivo. Ojo con eso porque si tú sales a conseguir consumidores o vendedores entonces explícame ¿cómo puedes vender libertad cuando estás estimulando un ingreso causal? ¿Cómo? La venta es un valor agregado permisible dentro de toda estructura. Señora la quiere vender y hay gente amigos que mira no van a entender esta vaina. No la van yo siempre he dicho cuando cuando el señor estaba entregando cerebros hubo gente que llegó tarde llegó tarde ya tú no sabes cómo explicarle pero mi doña mil quinientos dólares mensuales en lugar de estar vendiendo de arriba para abajo y llevando frascos cada cuatro horas a un consumidor para que se lo paguen diez contados a dónde vas a llevar estas cinco pepas que las acabo de vender a ver cree usted mil quinientos dólares tenemos un segundo nivel apoteósico para pensionar a toda América Latina con mil dólares de por vida por favor cuántas personas en América Latina se ganan mil dólares mensuales cuando el promedio general es que solamente el 2.5 por ciento de América Latina supera los mil doscientos dólares al mes y tú tienes una fórmula matemática que te permite generar mil doscientos dólares mensuales tomando rinubo y teniendo de por vida muy importante que te suscribas en el canal ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente como no en el próximo el próximo alemah el fin del t す